Buenas tardes Rocío, buenas tardes César, televidente del noticiero. Hoy mismo está el inspector Edgardo Barahona de la Secretaría de Seguridad. De inmediato nos da a conocer y a manera de resumen cuál es el informe y lo más fuerte que se tiene por parte del 2017. Inspector Edgardo Barahona, buenas tardes. Muy buenas tardes. La Policía Nacional, como parte de los entes que conforman la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, hace un recuento de los logros operativos que se alcanzaron este 2017, donde resaltamos la ejecución de 4.857 órdenes de captura a aquellas personas que se les supone responsable de participar directamente en delitos como asesinato, homicidio, lesión, exportación ilegal de armas, secuestro, violaciones. También la Policía Nacional resalta alrededor de unas 731 bandas o estructuras criminales que fueron desarticuladas durante estos 365 años, bandas dedicadas a cometer actos delictivos en diferentes partes del país, la incautación de 2.811 kilogramos de cocaína, que tiene el valor en el mercado arriba de los 49 millones de dólares, y también la detención de personas o estructuras ligadas a este tráfico de drogas en nuestro país. En la parte de combate a la incidencia de homicidios, la Policía Nacional reporta de que nosotros estaríamos cerrando el año, el próximo domingo, con una tasa de homicidios de 42.21 por cada 100.000 habitantes. Esto significa una reducción considerable de entre 15 y 17 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Podríamos informar a la población que sintoniza hoy mismo a esta hora de la tarde que, en nuestro país actualmente, alrededor de 45 municipios de todos los que conforman, los 298 que conforman el territorio nacional, no han reportado ninguna incidencia de homicidios en departamentos como Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso y Olancho. Los esfuerzos que están realizando los entes que conforman FUSINA van orientados a esos, a devolver la tranquilidad de la población hondureña y contrarrestar la incidencia que genera muerte en nuestro país. En este año 2017, inspector Edgardo Barabona, hubo destrucción de pistas de narcotráfico, hubo decomiso bastante también de droga este 2017. Así es, acordémonos que ustedes mismos han informado de incautaciones de droga en los departamentos de Gracias a Dios, en el sector de La Mosquitia, casualmente en el sur del municipio de Brus Laguna, se hizo una incautación considerable hace unas dos semanas. Anteriormente también se logró el decomiso de una cantidad considerable que ascendió casi a los 900 kilogramos de supuesta droga o de cocaína confirmada en el municipio de Hualaco, en el departamento de Olancho. Y lo que procede junto a las Fuerzas Armadas de Honduras es destruir estas pistas clandestinas que son utilizadas para el trasiego de droga. Quiero finalizar este contacto consultándole, hay todavía una ley vigente que prohíbe la aportación de armas hasta el 1 de enero. ¿Hay resultados de ello? Así es, durante la vigencia de esta ley o este decreto ejecutivo que se emitió antes de las elecciones generales con la intención de generar un ambiente de tranquilidad en nuestro país y que tuvo una extensión hasta el próximo 1 de enero, se han incautado alrededor de 331 armas de fuego de diferentes calibres a personas que incumplieron este decreto y que tendrán que hacer un trámite ejecutivo para poder recuperar su arma siempre y cuando tenía un permiso vigente y pagar una multa que va de los 2 a los 10 salarios mínimos. Gracias, inspector Edgardo Barahona. Muy atento, muy gentil con el informe completo de este informe que más temprano se presentó en la Secretaría de Defensa Nacional. Retorno con ustedes, Rocío Michel. Buenos días, adelante, Césia. Gracias.